¿Y la creación de la naranja mecánica? ¿Tú la puedes explicar mejor que la divina? La naranja mecánica nació antes de no haber ido. La naranja mecánica se creó en FNL cuando tuvimos un tour a Quillol y lo usamos a entrar por primera vez por límite. Y después de ese tour tuvimos un evento en la EX, en el estadístico que ya me he instalado la cama azul. La cama azul. Para que se quemó. Entonces, ese día, me acuerdo que Sebastián no sé quién, hicieron la lucha de Tercio y me preguntaron Sara, que falta alguien en tu equipo y necesitó que me dé un nombre. Con gente cómoda de trabajar. Yo digo, bueno... Y Owen, me llamé una hora antes del show, estaba entrenando en Legión, me acuerdo. No tenía traje, tenía que irse a su casa, volvió a su casa, empezó el traje, llevó a la cama azul. Y así nacieron estas personas. Hacimos, quedamos con los tres. De hecho, la naranja mecánica era con Owen. La naranja mecánica comenzó con Owen y después se fueron sumando y ya el nombre cambió, a no a él. Pero... Eh... La naranja mecánica nació antes de él. Si se dan cuenta, Owen, ¿para qué por ustedes? ¿Qué es lo que nos queda? ¿La pie de la tope? Por eso nos cuide tanto que el viejo no lo haya presionado. Y de hecho no vamos a parar hasta que él no pueda caminar. Porque... Por eso no vamos a entrar a la mano. Exacto, pero nos queda Owen y... Él es el traón más importante que a nosotros... Sí. Nos vende. Y nos adrinamos... A Owen, nosotros los adrinamos en un minuto. A Owen, nosotros como que los... El loco llevó a nuestra casa, ¿cachai? Voy a decir un par de cosas que son 100% reales. El loco tenía problemas con su problema. Delema. Entonces el loco... Nos conseguimos que estaba mal. Y nos empezamos a... A padrinar caletas. Le decíamos, weón. Puta, ven pa' acá. Weón, deja de pelear. ¿Cachai? El jugaba un FIFA. ¿Cachai? El... La maite le decía a ti, Owen. ¿Cachai? Porque si lo conocíamos... Eh... Un poco la cámara. Y... Y... Y el loco... Gracias a él... Gracias a nosotros el loco entró a Xtreme. ¿Cachai? Después él mismo llamó a Axel. En la Xtreme también. Después así llamaron a Falcon. Al paso del tiempo después llamaron a Silva. Pues fue gracias a que nosotras adrenamos a Owen. Y gracias a eso... Nació todo. ¿Cachai? Entonces... El peor, ¿cachai? Porque... Porque... Yo al... Yo al Axel... Lo conocía de vista. Y a la Silva igual. Pero el Owen era nuestro amigo. ¿Cachai? Entonces el agua quiso. No se hace. Y... Y... Y por eso aguantan a Austin. Y... Y por eso aguantan a Austin. Ahí... Hay que esperar por Choeberta de Spring. Porque ahí se va a abrir... Nuevamente una masacre. Y ahí se viene a... Y ahora está solo. Axel cagó... En el último show de Spring. La Silva cagó. Está a Owen solo. Sí, porque... Ahora va la de ventaja, va para él. ¿Palco no existe? No entiendo. No. Falco ya no existe. Porque murió. Se lo llevó... Se lo llevó el genérico a... Criar niño en... Ajá. A jugar por niño en México. Su actualidad... Es 5 luchas clandestinos. Considerada... Bueno. Todos la consideramos como tal. Una de las mejores agrupaciones de la lucha libre en la actualidad. Sí. Lo es. ¿Cómo fue para ustedes ese nuevo concepto? Porque igual era tomar un riesgo de hacer todos los días viendo el show. Algo que antes no se había intentado. O si se intentó una vez habrá tocado cuánto? Una semana, dos semanas. Pero aquí era todo un riesgo. ¿Cómo fue llegar a este proyecto que se terminó convirtiendo en lo que es ahora? Es que... O sea... Yo tuve la suerte de que invitaron desde el show 1. Y... Fue... Lo que pasa es que... El concepto era súper simple. Vamos a tomar a las sandías caladas de cada... De cada promoción. ¿Cachai? A Keito. Es el que más... Yo lo que me guste. El que más funciona siempre es CLL. A pesar de la cuasqueada. ¿Cachai? Vamos a tomar a... A EGL. Vamos a tomar a... A Carlicero. Que era el que tenía el boom en ese tiempo. En... En la explosión. ¿Puede ser diferente? Más que las sandías caladas. Y una vez vi una entrevista de Alejandro Sáenz. ¿De quién es? Y él dice que... Él escogió a las personas que... Se toman la lucha libre en serio y como un trabajo. No son las sandías caladas de otras personas. Son las personas que realmente tienen un amor importante para la lucha libre. Y se preocupan por la lucha libre. Se preocupan de ello. Se preocupan de entrenar. Se preocupan de su producto. Se preocupan. Se preocupan de que... De que esto funcione. Yo creo que por eso... Funciona así con mucha calidad de ti. ¿Cachai? Porque hay una calidad. En todo sentido. Yo creo que... Yo creo que... Yo creo que es calidad. O sea que eso es... Es con consecuencia de otra cosa. El hecho de que trabajes de manera profesional. Así que siempre son los que dan el mejor producto en su respectiva educación. ¿Cachai? Entonces, era como evidente que ya la Argentina. Porque el hecho de que se han preocupado. Y yo creo que eso ha hecho que... Que se genere algo... Tan bacán como lo que ha pasado en cinco luchas. Que es la primera agrupación... De manera real. Que puede dar un programa semanal. De manera semanal. Eventos de lucha libre. Y que se agote. Y que se agote siempre. Ninguna no puede. Y... El clenestino... No regala ninguna entrada. Todos... Y se agota. Se agota... Se agota... Tira una lucha. Y que tiran otra lucha se agotó. De repente... Muchas personas... Y se agota de repente sin... Se agota... Sin cartelera. Hay un par de... Muchos shows que se han agotado sin cartelera. Porque clenestino es... Sinónimo de calidad. Entonces hay que ver un show... Que es el mejor en cuanto rinde el país. Sin lugar a dudas. Entonces... Es por eso que se agota. Porque se sabe. Se sabe. Vamos a ver una hueá... Que no... Que va a ser... Vamos a ver una hueá saliendo... De mi pelo un día viernes. Así la cabeza. Voy a darme una chela. Voy a gritar. Voy a estar con mi amigo. Gritando en los hueones. Que viene en un show... De la puta madre. ¿Sabes? Es evidente que va a buscar. ¿Por qué no es evidente que viene por otro lado? Porque tenés ciertas cosas como que... Tenés ciertos favores que devolver. Él cargó el ring. Entonces tengo que darle una lucha. Él paga todas las cuotas. Entonces tengo que darle una lucha. Él... Está tempranito aquí. Entonces tengo que darle una lucha. Calestino no hace nada de eso. Calestino le da la lucha a los que... Él considera que son los mejores del país en ese mundo. Y es por eso que... Porque no debe favores. Porque te preocupas de entregar el mejor show... Al... Te debajo del nuevo azul. Que tiene Chela Grupo. Y de ahí nos vamos a saltar. A lo que ocurrió hace una semana antes. En tu caso. Tú... Te veías en tus redes sociales. Nos contesta que estás antes de que... Acá el límite fuera uno de los... Cuarenta... Cuarenta? Cuarenta y tres. Cuarenta y tres luchadores de Sudamérica. En ser seleccionados para el primer tryok sudamericano. O sea... Éramos como treinta... Éramos como treinta luchadores en verdad. Y eran como trece... De otros deportes. Sí. Como Pedro Sánchez. Que el... Que es una máquina loco. Muy simpático. Discuta en aquella plaza. El... El desconocido que terminó siendo el más popular. Sí. No... No, pero... Ahí lo seguía mucha gente. Mucha gente. Luchas. 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 O sea... En cuanto a... Como si llevó él por ejemplo de Instagram por ejemplo. Hay una loca brasileña. Que es como cinturón negro de Jiu Jitsu. Que esa loca así tiene mucho más seguidores que cualquiera. Tiene como... Doscientos mil. ¿Cacháis? Que es como un modelo aparte de hacer Jiu Jitsu. ¿Cacháis? Entonces era como... Era como... Carta segura. Pero... Es así. Pues igual siempre había Instagram. No podía compartir nada. Pero siempre había Instagram. Me veía que la Sara me... Me tiraba flores. Y me decía que se sintió orgullosa. Yo como que igual quería poner algo para ella. ¿Cacháis? Pero no podía poner nada. Teníamos como dicho al final de... Podían subir lo que querían. Antes de no. Porque obviamente no es la idea que se filtre... Esa es la información del tránsito. Gracias. Pero... ¿Quién iba a pensar? De los primeros años de tu carrera. La Sara de hoy. Nadie pensaba. Nadie. Se imaginaba a la W poniéndolo con la lucha libre chilena. Pasó... Yo creo que el primer boom. El primer trato fuerte. Fue la llegada de... De Jano. De Jano. Sí. La llegada de él. Hizo cambiar un poco la perspectiva. Y ya más allá que... Conocí a muchos chavores. Ximeno Buñanrique. En este caso. Cuando los vio en Brasil. Sí. Y el que se llevó a... Se llevó a Centro Polónico. Estaba hoy en día... Allá. Y si te pedías ahora... Ahora... En ese mismo tryout estabas tú. Estaba The Hero. Estaba Taylor Wolfe. Uno de los que te ha acompañado en este papel. Claro. Mariki. Mariki. Estaba... Cine. Cine. Atenista que era el mayor de todos. Sí. No, el mayor es verdad. El Marquine. El Chile sí. El Chile sí. No, el Marquine. No, la de Marquine. No, la de Marquine. La de Marquine. La de Marquine. Estaba... Eh... Zatara. Estaba Jessi que era la menor... Creo que era la menor de todos los grupos. De los chilenos. De los chilenos sí. De los chilenos sí. Creo que incluso niños sudamericanos sí. Porque creo que hay... Ah no parece que hay un niño que tiene también 18. Un mexicano. Que no me acuerdo el nombre bien en este momento. Pero creo que hay un mexicano que también tiene 18. Y... Estaba... Estefany Baker. Sí. La chilena radicada en México. Y aquí yo salto a Zara. Tú... Con los... Que llevan la lucha libre. Tú te leías... Te leías... De forma personal. ¿Tú te leías como seleccionada en este tryout? Eh... Yo sí fue a estudiar el tryout. Eh... Y cuando llegaron los correos... Y no me llegó la respuesta... Me lo tomé de una manera súper madura. Eh... Que... Que obviamente falta trabajar. Eh... Que... Y quizá... Pues hay que ir. He entrenado tanto este año. Que yo creo que... Yo no hubiera dado la cacha de ni la estrella. Yo creo... Yo me sentía preparada para dar esa... Esa prueba física. Pero... Creo mucho en el destino. Y si no es ahora... Va a ser... Más adelante. Creo que las personas que murieron en Chile... Son las correctas. Eh... Mis compañeras... Que fueron... Fatala... Jessy... Stephanie... Eh... Creo que son las chilenas que más entrenan. Así que... No puedo decir nada al respecto. Y no puedo decir nada al respecto... No puedo decir nada al respecto. Porque a veces se lo merece. Eh... Y nada... Osea... Si... Si... Si me imagina un traidor más adelante. Si me imagino. Es cierto que... Físicamente estoy bien preparado como para tener eso de salud. Yo sé que van a haber filmado el programa. Fíjate, aquí, vente a la cámara. No, no, tengo una carta que dice que está seleccionado, tranquilo. Pero si viniera o te llegara un mail diciendo el nombre real que lo vamos a censurar. Tú has sido seleccionado para ser parte de la doble edad. En este caso vendría siendo el Performance Center. Performance Center, claro. Tú sabes, más allá de lo de carrera, lo que también conlleva cosas familiares. Es una posición bastante fuerte. Si viniera ahora y te quisiera llegar al Performance Center, ahora mismo. ¿Tú te ves allá? ¿O todavía? ¿Siempre cuando pueda llevarme a la Maite a pasar? Sí. Si no, no. Familia es familia. Para mí es justo la familia. Siempre es lo primero. Yo iba a ser un super mamón, pero cuando nació la Maite, como que yo sentí algo como que no me había pasado. Entonces no es algo que yo pueda dejar de lado de ninguna familia. Yo he visto igual, me he informado. Obviamente es un sueño como de niño para estar dentro de un liví. Y por lo tanto igual me he informado. He visto que muchos de los que están ahí se llevaron a su familia. Por lo tanto tiempo se llevaron a su familia y su familia hoy en día vive ahí con ellos. O sea, no es como que no va a haber ningún sueldo que no te permita vivir. ¿Cachai? No es como que vayas ahí solamente como que denme de comer y entrenen. O sea, sino que es como un trabajo. Un trabajo es pagado. Un trabajo es pagado. Un trabajo es pagado que alcanza para rentar a tu familia. Porque a diferencia de Chile, hay algún sueldo que alcanza para mantener a tu familia. ¿Cachai? Entonces, yo si me lo llevaría. Pero si no pudiera no lo haría. Lo haría. Primero siempre me lo haría todo y después la noche de ir. Pero igual hay muchas opciones. O sea, él lo dijo y de hecho en la conferencia, Cañon Seaman, que es como el director ejecutivo de operaciones, él dijo que hay muchas más oportunidades que solamente Performance Center. ¿Cachai? Pueden haber más torneos. Pueden haber oportunidades de otras cosas que pueden darse en Latinoamérica. Entonces... Yo estoy entrenando para eso. Estoy entrenando para el tipo que hay. Y en base a eso mismo. ¡Corte, corte! Cosas que pasan. Claro. Y en base a eso mismo como que prepararme para ese momento. Pero... No, yo jamás diría como son. No está dentro de mí. Me está más preferir algo que no tenga que exponer. Hoy en día... Por lo menos Sara, yo sé que está más de aquí en nuestra vista. Yo te quiso en la foto. Lo que es el Jey Arroyo. Claro, ella te lo puedo hablar mucho más primero que yo. Ya. Que es una de las grandes ideas que surgió de la mente del loquillo de Huachulo. Claro. A través de toda la experiencia que tuvo en Japón. ¿Cómo ha sido la experiencia de esplenar? ¿Cómo es chulo? Baja. Yo creo que fue una de las mejores decisiones que puede tomar este año. porque se me permitieron muchas grandes oportunidades. ¿Cachai? Como para trabajar, para Alejandro, ¿sabes? El 5 luchas clandestinos. Para mí fue un desafío gigante. Era una responsabilidad inmenso. ¿Cachai? Y aún así estaba muy contenta por la consideración que él tuvo en mí para llamarme a participar en su proyecto o en su empresa. Y... Tenía que poner un rapido. Me subiera el nivel y empecé a apretar el acelerador y a abrirme. Y... Fue una de esas tres decisiones. Fue entrenar en el tiempo. Y... Creo que es... Sin ninguna duda, es el mejor lugar donde yo entré en la organización. Si bien yo partí en Revolución. Fue... La casa que me dio crecer. Que me enseñaron las primeras cosas. Eh... Pero esto es diferente, hermano. Esto es... Eh... Muchos dicen que es que es Chey la weá. Que es familia y todo. Pero... Esto realmente es diferente, ¿cachai? Es que... Ahí hay respeto. Ahí no se pega. Ahí están todos en silencio y en la fila. Y si no están en silencio, están apoyando al compañero que no le sale algo. Entonces... Se trabaja en base al respeto. Y en base a la amistad. En base al cariño. Al cariño que todos le tenemos a la lucha libre. Y creo que... En otros lugares solamente la competencia. Competencia. Llevase mal. Pelar al otro. Reírse al que... Al que le salía mal algo. Eh... Si no te salían las cosas. Decían... Várate. O bájate. O bájate atrás de la fila. ¿Cachai? Toda la competencia. Que en vez de... De crear un lazo. Y que tenga valor. Cada cosa que hacemos arriba del fin. Porque por eso... Por algo estamos... Entrenando. ¿Cachai? No para que... No para que... Igual y se burlen de aquí. Porque no te sale algo. ¿Cachai? Y más encima. Te retroalimentan si no te sale algo. Entonces... El Tio Odoyo. Es un súper buen lugar para... Aprender lucha libre. Eh... Con un súper buen profesor. Que guanchulo. Creo que... Es súper completo. Y... Y no, creo que si usted quiere aprender lucha libre, vaya al Tío Dojo porque es un lugar bacán, no se va a arrepentir, hay técnica, hay profesionalismo, hay retroalimentación, hay respeto y podéis conocer a gente muy bacana. De hecho, a nosotros no nos encanta entrenar en el bloque básico, porque los chicos son más amorosos que la crezca, y de verdad que vamos, a ellos, el propio chico, los queremos hablar, y al grupo de avanzados, no hay envidia, no hay nada, porque somos todos un grupo unido y que es la base. Ahora vamos con las preguntas básicas porque ya estamos por terminar, estas son las preguntas que nunca se hacen. Partiendo, la lucha libre chilena mejora igual, eso lo sabemos, pero también tiene sus pros y sus contras. Para ustedes, ¿cuáles son los pros y las contras en la actualidad de la lucha libre? Los pros es que constantemente la masa básica del público, o sea, el público estable, aumenta, va creciendo en cuanto a número. El público ocasional lo hace siempre ocasional, pero la masa estable cada vez es más, eso siempre cuenta. Un corte, un corte, eso. Que más, que cada vez hay más preocupación por los trajes, notablemente hay un producto que estéticamente se ve mejor. y que cada vez más gente, cada vez, y en eso el tryout va a llevar acto, que cada vez hay más gente que se lo tome en serio porque yo creo que este no va a ser, yo creo que este es el primero, no va a ser, no va a ser nada entonces a medida que vaya pasando esto la gente va a decir, quiero ser parte de él, quiero estar en el tryout, y se va a ir mejorando los contras, es que aún hay mucha gente que se lo tome con la chocota, aún hay mucha gente que no tiene profes de lucha libre claro, me refiero a Guerrero de lucha libre, a NARC, a DELTA, a... bueno, menos mal que ahora Portomón llevó a Harry con... a Harry Mardo, con... con Taylor, porque hay menos clases ¿cómo? Magallanes claro, Magallanes, sí, porque a todos tenían profes, pues entonces... era Portomón, Rampo, Oribe... claro, claro, porque el asunto es ese, pero el asunto es que, si no tenéis la paz de los libres no podíais tener mucho de lucha punto, punto, entonces no hay ninguna forma de esquivar eso, no hay ninguna forma en la que no tenéis que cubrir lo básico entonces, existen eso, existen promociones que no tienen un profesor de lucha en el seno y lo básico ¿ok? ¿y por qué? ¿por qué es tan importante? porque por ejemplo en el tryout, fueron personas que no tenían lucha libre, que hacían rugby o algún otro deporte y el primer día hacían el mismo tres cuartos que hacen todos los que no han entrenado nunca con un trofe de lucha libre y que llevan años haciendo lucha libre ¿ok? pero el segundo día, y hacían el tres cuartos, mejor que todos ellos y llevaban solamente un día entrenando lucha libre ¿ok? y hacían mucho de lo básico, mucho mejor que muchos luchadores chilenos ¿ok? ¿cuál es el problema de eso? porque ellos dicen, ay, tiene que ir la raja no tiene que ver con eso, tiene que ver con qué si alguien busca lucha libre chilena y aparece un video y aparece un video de Delta de Delta lamentablemente van a decir ah, ni cagando, voy a verlo a ver si un video ¿ok? de ese tipo de presaproducción y todo y no van a ir a ver lucha libre chilena y después cuando yo, cuando calestino pegue una piche y diga, oh, el choco tiene lucha libre clandestino la gente va a decir, ah, pero yo no lo voy a ir a buscar en YouTube y la voy a decir de mala ¿ok? ¿ok? entonces daña el producto entonces cuando no está haciendo un bien, está haciendo un mermelo ¿ok? y ese es el principal problema de la lucha libre chilena estas agrupaciones sin producción y sobre todo sin escuelas básicas sin, con los directos fundamentales a luchar libre ¿para qué busco? y... la misma la misma exactamente otra pregunta repetida hasta el cansancio por todos mis compañeros de los medios siempre la hago, todo caso ¿tú entiendes fuerte a luchar? sí tiene que haber alguna lucha que no se haya dado ¿qué decís? oh, yo quiero... hace mucho rato pero debes hablar de chileno chiquito es que de afuera hasta yo te puedo decir chiquito, escucha en serio verdad hace mucho rato yo, puta llevo caleta de tiempo en la lucha libre chilena y todavía no puedo tener una lucha con prima sol todavía no puedo tener un combate con prima a la cámara, lanza el mensaje para la prima va a quiera... que quieran un verso en mano a mano con la dama de fuego, Sara Félix no puede ser que hayan pasado más de 10 años y no me haya enfrentado en este momento a la actual con llena de revolución de chiquito también me falta jade jade chiquito, ahí no se ha podido dar esa lucha tampoco muestre el título muestre el título un campeonato un campeonato valquiria de lucha libre calama sí la actual campeona femenina de impacto lucha libre y lucha libre calama se lo gané a Tyrant Online porque jade estaba lesionado así que aún no puedo tener la lucha con, bueno, voy a decir a mi gusto la segunda mejor del norte porque para mi es fiera fiera salvaje y buena vienda mejor del norte quiero enfrentarme a jade quiero defender mi título quiero que la primera persona con la que defiendo mi título sea una norteña y que sea jade así que, bueno, para sacarme con la espinita en la lucha cuando en el título así que, jade, también te espero ojalá mi próxima visita a Calama que defienda el título contra ti te lanzo el reto inmediatamente así que, te espero en Calama el 2019 ¿y en el caso tuyo? ¿con quién no has peleado? claro, yo he peleado con todo el mundo de los que no he luchado, mano a mano la verdad son dos mano a mano porque he luchado con ellos pero en distintas condiciones en un mano a mano con Anarko yo lo voy a hacer enfrentar eso a la cámara porque estoy con mi hijo entonces yo me pierdo un poco de rudeza así como... Anarko que es... no, no es rudo pero con Anarko montaña siempre me ha faltado mano a mano y aparte, porque de verdad nunca hemos tenido una instancia hemos luchado en triple hemos luchado en pareja hemos luchado en cuatro esquinas pero no hemos luchado en un mano a mano con Anarko yo creo que sería bien entreten o sea, porque... yo sé que hace su... hace su guard loca pero yo guardo muy guard loca y... vamos, la ex... no, no, todo se reloj con él y una vez que termine de hacer y de sacarle la chucha a Owen y que terminemos de matar a la 9X si la 9X éramos nosotros o sea, ellos mismos fueron las 9X que eran los chupapicos de los viejos lo siguen siendo lo siguen siendo lo siguen siendo pero una vez que matemos sus jugadores yo quiero luchar por el título absoluto de Xtreme contra Víctor Basi ¿por qué? porque yo creo que yo soy uno de los principales responsables de lo que es Xtreme hoy en día quien se levantó cuando llegué era el campeón absoluto de Xtreme y ese título por una hueá de derecho es mío no hay de Karol no hay de Atalaya no hay de Comenillo ellos ya no existen no hay de Vaso lo ganó por la luz yo le hago de Xtreme tu título básico en mí y la combo en la guata esos títulos en parejas también son de nosotros honestamente ¿quién conoce la combo en la guata? la naranja mecánica la pareja más popular de Xtreme el táctil más relevante hoy en día en Xtreme Club la ganó la ganó la ganó la ganó la ganó la ganó no parte del 2019 ¿1 el 2019 pero la ganó esta es la última y volvemos a la 2020 finer quiénes para ustedes tendrían que ser la entrevista ¿a verdad usted cree que eres interesante y le vas a decir muchas cosas? eh... es que yo creo no es mío tiene que ver con con que era muy gracioso yo creo que Harold Oh, sí, bueno. ¿Tiene una anécdota en inglés? Sí, te deberían invitarlo. Yo decía, una hora de cagarse la risa porque el tipo es divertido. Crean que lo tenemos en la virtud, tenemos que hablar con él y coordinar una fecha. ¿De qué es esta? Chulo. Juan Chulo. Tenía una de las personas más entretenidas y conocida en este último tiempo. Y tiene conocimiento puro y duro de lucha libre. Mira, nos decimos de no tener esta entrevista. Con Chulo más que nada por tiempo. Todos sabemos que Chulo entrena y tiene el rollo y es poquísimo el tiempo que tiene. Pero la entrevista no es en... Pero la entrevista no es en aquello. Nosotros ya lo expresimos. ¡Profe! ¡Fuck you! Ojalá que sea el tiempo, porque está en la lista. Pero si coordenamos los tiempos, ¿qué más que entrenamos? Sí, Chulo aprendió muchísimo y puede hablar con la autoridad sobre la entrevista. Ojalá que sea el jabonejo o el chulo. Aunque no entienda nada yo... Y que parte con brillante restando de aquí. Y como tú corriendo... A todo esto se me pone a gustar algo. Tú me lo puedes explicar mejor. En el traidor todo hacían como movimientos con las manos. ¿Qué viene siendo eso? Es eso, es eso. Es así. ¿Qué viene siendo eso? Sí. Eh... De verdad. La verdad que... Es una dual... Es culpa de Mancilla. Es culpa de Mancilla, sí. Mancilla tiene... Tiene un problema con los videos virales. Con los más... 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 Eh... Con los más conchizos más. ¿Cachai? Los más despermisos. Los más despermisos que... Yo creo que ese loco es tratable. Es psiquiátricamente tratable. Es más fácil. Eh... Hay un video... Que aparece en una moto... Y el loco destapa... Por la moto, por la parte de atrás... Una bebida. Y después de ese video se transforma en otra cosa. Está como un tipo... Con... Eh... Dos... Otros tipos. Hay un tipo... Incao. Y dos otros tipos de espalda con cuatro. Entonces, luego empieza a entrar así. Le empieza a meter el puño en el anto. A los dos. Al mismo motivo. Entonces... Hay que explicarlo. Es que... Esto... Le genera un problema sanal. Si. Un problema sanal es cuando se le da vuelta... El intestino grueso. Entonces, básicamente... El intestino grueso se trae fuera. Y... Lo que acaba de pasar es explicar el video para que... Cuando se los manden y lo que eran fechas, se los pican. ¡Pum! Y... Claro. No hay que después se vuelven el peor. Yo le he hecho la primera vez... Que... No, yo no lo he visto. No, ella no ha podido ver. Me quería obligar a verlo. Y le decía que no. Yo la primera vez que traté de verlo, no pude verlo. Y lo cerré. Y la otra... Cuatro veces que lo he visto, ya claramente lo puede. Y... Y... Un momento después, como que el loco junta los prolapsos... Y como que lo empieza como a hacer chocar. Y se hagan como una baba así como de cálculo. Este video es recordante los tiempos de... Entonces... Claro. ¿Cachai? Y... Es bien, bien. Es como que te enseña un poco de biología. ¿Cachai? Ah... ¿Entonces por eso era...? Sí, ahí viene el... Sí. Que de hecho lo hacíamos harto el... De hecho cuando volvimos del trial... De hecho cuando volvimos del trial... De verdad lo vimos... De verdad lo vimos... Sí. Como que quedan un rato arraillados por el video. Sí. Pero es bien didáctico. Vean. Se llama... No lo vean. No lo vean. No lo vean. Pues si ponen... No, aquí lo vean. Lo vean. Si les va a llegar por... Yo no lo he visto. A partir de ahora para volver a ser popular por WhatsApp. Si no, fíjalo a nosotros. Sí, no, sí. Eh... Entonces... Al Harold. Claro. Al Harold. Aguanchulo. Aguanchulo. Me hablamos que la entretenía... ¿Satara? Sacristi, güey. O Manacristi. El entretenía... Es el 2019. Nosotros ya venimos casi listas. Estamos así. ¿Qué más? Desde que la entretenía... Eh... Fui en solitaria hasta allá. O sea... Sí, pero juntas... Yo le diría... Juntas no. No, juntas sí. Es que juntas se obvian. Sí, güey. Sí, güey. Pero igual... Pero igual se... Es que se pongan a brillar en vivo. Sí, güey. Sí, güey. Obvio, güey. Pero sabéis que sí. Fue en Madrid a mí. Sabéis que todas las mujeres somos... Así que miren las dos. Creo que tú fuiste... Con tantas cachintas en la segunda. Cachintas. Manas cachintas... Yo me bajo a... Todos las amamos. Yo me bajo a la mano. Yo me bajo a la mano. Yo me bajo a la mano. Ya, y para cerrar... A las cámaras... Todavía libertad para... Primero... Que se expresen para los fans... Para los medios... Para la gente que odian... Aquí tienen la libertad. Imagínense que aquí hay un reloj de arena... Que tienen cinco minutos para decir lo que se me dé la gana. Yo... No exito más acá. Y no me hago... No me hago responsable. Carto yo. A partir de ahora no me hago responsable. Yo solamente quiero decir... Que... Bueno... Gracias a los que están viendo esto... Que se viene... Eventualmente del torneo rey clandestino... Yo soy el campeón vigente. Yo voy a decidir siendo el campeón. No importa un pico que se lo haya llevado a Japón. No importa un pico que viene... Que crea el mejor de Chile. No importa un pico que haya el mejor de Chile. No importa un pico que haya el mejor de Luis. La verdad es que yo soy el mejor luchador de Chile... Porque yo... Gano. Porque yo gano. Entonces es mi pelo. Mi pelo es ganar. Y yo lo hago. Yo lo hago y... Da lo mismo quien sea. Da lo mismo que saca Tubo Bini... Y sigue siendo la misma guay que siempre. Da lo mismo si ganan que no se quiere hardcore de nuevo. Da lo mismo si acorten un gato que se llama Corriones. Y que sube su historia por Instagram. Incluso a lo mismo que sigue lesionando hueones. Que es como lo que hace él ahora hoy en día. Que es lesionar hueones que luchan contra él. Súper bien creído. Yo soy el teclado de Chile. Yo no soy porque... El público lo vio cuando me estábamos a luchar. Si quer� a oír. Ah, y en él... No hay tan difícil. Bueno, primero que todo. Muchas gracias a ustedes por invitar a nosotros al programa. Estamos en La Rafa. Además dice... Que yo les hago todas las historias chilenas. De todo Chile. La invito a venir por esto. porque yo soy la campeona del norte y este título no va a volver al norte por mucho tiempo así que a quien me pongan enfrente se van a ir con la cola entre las piernas porque la única que le van a hacer el conteo de tres va a ser a mí quiero invitarlo a X-Flip Club, os quiero invitar a Cispo Lucha Flametino que se llama Sandra Vega, la gente que entra en lucha libre, que vayan aquí y ellos no se han arrepentido como en la guata esos títulos en pareja van a ser de nosotros, de la naranja mecánica y bueno y ove, te cosiste y a pesar de que puedan juntar un montón de hombres con mujeres y hacerlo el tag mix para poder rellenar en alguna cartelera ustedes elijan, la naranja mecánica es familia, y somos los mejores tagmistas con esto cerramos desde acá desde el restaurante Pulto acá en el barrio de la Tapa la séptima y última entrevista del 2018 del programa que vale esto fue la entrevista que valen por límite gizar a félix David Sánchez la vaganja mecánica Laй происходит 3 0 0 0 0 0 0 0